...académico de la FCC y ha trabajado con economistas principales de la FCC. El señor Beltrán hablará de la evolución de las subastas de espectro, los retos para la asignación de frecuencias en 5G. Bienvenido, señor Bernardo. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a la ANI, particularmente a Marta por la invitación y muchas gracias a Carol y a Natalia por ser pacientes conmigo. Esta es la hora más dura del día, espero entretenerlos para que no se duerman. Yo quiero hablar de la evolución de las subastas de espectro, tan criticadas, que se vuelven tan sensibles, especialmente para los operadores y tan necesarias para los gobiernos como se ha visto en los últimos años. Y quiero dividir la presentación como en dos grandes formas de mirarla. Porque quiero hacer un recuento visitando los formatos de subastas e ir un poquito en lo técnico, sin aburrirlos, pero para poder ilustrar específicamente qué es lo que buscan estas subastas. Y la segunda parte, que corresponde a la pregunta en el título, ¿cuáles son los retos para la asignación de frecuencias en 5G? Corresponde más a un recuento de lo que aparece en la literatura, de lo que se oye en los foros, y es una invitación a que nosotros mismos tratemos de tener un concepto de cuáles son esos retos a partir de lo que escuchen aquí, pero también lo que hemos escuchado durante todo el día hasta ahora. ¿De qué quiero hablar? Brevemente la historia de las subastas. ¿Qué ha motivado los cambios en el diseño de la subasta? Nuevos formatos de subastas. Un tema que se vuelve muy importante en los últimos años, compartir espectro y cómo trata la subasta ese tema. Un ejemplo del cual se habló esta mañana, más o menos por un rato extenso, y quiero también revisitar lo que es el ecosistema de 3.5 GHz en los Estados Unidos. Luego terminar con una pregunta que es si han contribuido las subastas a la eficiencia en los mercados móviles y finalmente llegar a 5G para contarles un poco de las experiencias recientes en unos países y las propuestas de asignación en esos países. Terminar con la pregunta de ¿cómo impacta la adopción del 5G del diseño de métodos de asignación de espectro? Esta es una charla sobre gestión de espectro y más fundamentalmente sobre asignación de espectro. Así es la cosa. Muy bien, entonces en los años 20 en Estados Unidos Radio Comercial llegó a, en algún momento, a ser un escenario con mucho desorden y mucho caos. Y eventualmente entre una ley del 27 y la ley del 34 se organizó la utilización del espectro y la FCC en 1934 fue la organización, la agencia de gobierno que quedó a cargo de la atribución, asignación y la gestión de espectro en general. Y hacia los años 60 o finales de los 50 un economista cuyo nombre se escucha siempre que hablamos de subastas, Ronald Coase escribe un artículo que se llama la Comisión Federal de Comunicaciones y allí su tesis principal dice si el gobierno al asignar tierras en diferentes partes del país le cobra a quienes las van a usar por ello ¿por qué el espectro tiene que ser diferente? En la época pues se suscitaron polémicas quienes hacían mayor uso del espectro eran las estaciones de radio pero también las estaciones de televisión que estaban naciendo y estaban empujando fuertemente todo ese sector. Su tesis, su propuesta vino a ser escuchada mucho tiempo después. Mientras tanto la asignación se hacía primero que todo para los servicios de radio y televisión se hacía a través de concursos se hacía a través de audiencias pero eventualmente cuando llegaron las comunicaciones móviles personales los métodos que se siguieron usando tradicionalmente concursos fueron también se ensayaron también loterías pero eventualmente se decidió hacer subastas. En la teoría y en la práctica se vio que ni los unos ni los otros ni los concursos ni las loterías incentivaban la eficiencia y por tanto se utilizaron se decidió utilizar subastas y el primer país que lo hizo en el mundo fue Nueva Zelanda. Nueva Zelanda entre el año 89 y 90 tuvo una serie de subastas que trataron de que se utilizaron para vender varias licencias de televisión pero se hizo simultáneamente un número de licencias simultáneamente. Esas subastas esas licencias eran independientes y el diseño de la subasta era específicamente independiente. Es vender un número de subastas de manera dependiente a través de un método muy simple que es poner una una oferta dentro de un sobre y entregárselo al subastador. Así de sencillo era. Pero con una variante respecto a lo que posiblemente todos hemos escuchado de subastas por mucho tiempo y es que la regla de pago era se llamaba de segundo precio. ¿Cuál es la regla de segundo precio? Bueno, en todas las subastas el ganador es quien más ofrece, quien tiene la oferta más alta y en las subastas tradicionales de primer precio ese ganador paga lo que ofreció. En las subastas de segundo precio el ganador es quien haya hecho la mayor oferta pero va a pagar la segunda oferta más alta. Dice, bueno, pero ¿por qué eso? Bien, hay una toda una teoría económica detrás de eso que la inició un investigador que a principios de los 60's publicó los primeros artículos al respecto. William Vickrey ganó un premio no de literatura iba a decir de economía eventualmente y se le conoce esa subasta como la subasta Vickrey. la subasta tiene unas propiedades de eficiencia básicamente lo que esa subasta hace es incentiva a los participantes a revelar el valor que tiene el objeto subastado y por tanto se hace una oferta honesta como se conoce en el lenguaje en subastas bueno pero ¿qué pasó en Nueva Zelanda? perfecto se adoptó la teoría se diseñó la subasta se montó la subasta y esto fue lo que pasó la oferta más alta en cada uno de esos lotes cada uno de esos lotes es una banda de frecuencias es como ustedes pueden ver y el precio que se pagó en cada una de ellas es como se puede ver y claro inmediatamente esto dio para un problema de relaciones públicas por parte de quienes estaban involucrados un problema político realmente porque la pregunta es ¿cómo es posible que Sky Network Television que en el lote 3 ofreció 2 millones 273 mil dólares terminó pagando 400 mil vamos a dejar ahí el ejemplo y voy a volver más tarde porque la subasta de segundo precio ha vuelto a resurgir a propósito esta subasta no se volvió a utilizar por mucho tiempo otro ejemplo de lo que pasó en Nueva Zelanda podemos ver también en el año 90 el mismo fenómeno el mismo problema así que en Estados Unidos unos años después se se organizó la subasta para servicios PCS básicamente servicios de segunda generación móviles para ello miremos qué es lo que llamamos aquí el producto es decir lo que vamos a subastar el producto es una licencia para operar las comunicaciones móviles en una banda particular en una región específica eso llamamos producto la subasta fue una subasta ascendente rondas múltiples año 94 esto qué quiere decir que el precio que el subastador estaba anunciando iba subiendo cada vez que subía perdón el subastador anunciaba que empezaba una ronda los participantes envían sus ofertas el subastador recoge la información y dice quién va ganando y es ascendente en rondas múltiples por múltiples objetos efectivamente son múltiples objetos múltiples productos a lo largo de toda la geografía de Estados Unidos fue una subasta grandísima que pues innovó en cuanto al uso de la tecnología para poder la llevar a cabo las subastas no son independientes como en el caso de Nueva Zelanda porque por diseño hay una regla que es muy importante que busca que los participantes estén activos todo el tiempo en la subasta que no se permita tener a aquellos que se conocen como francotiradores que están por allá esperando el último momento de la subasta para aparecerse y poner una oferta que le gane a las demás ¿en qué consiste entonces esa subasta? Resumámosla acá subastar todas las licencias en una sola subasta la subasta va en rondas en cada ronda los participantes indican el valor de su oferta por cada licencia de su interés el subastador revela el valor de la oferta más alta para cada licencia y termina la ronda y luego en la siguiente ronda el subastador si quiere es su prerrogativa puede aumentar el valor mínimo que deberían ofrecer los participantes miremos un ejemplo imaginémonos que hay cuatro productos ABCD y hay una cantidad de participantes la primera ronda los participantes envían sus sus ofertas solamente estamos viendo ahí en la pantalla el ganador de cada en cada en cada en cada en cada producto y los he marcado con colores ¿para qué? para ver que por ejemplo en la siguiente ronda alguien va a mandar una oferta más alta y le va a ganar al anterior las ofertas que no se están viendo fueron las perdedoras usualmente el subastador no las va a revelar en ese momento todo lo que le revela o lo que le comunica a los participantes es los valores que van ganando tengo en colores la filmina para que miremos que son diferentes participantes que están en la subasta y están ganando en diferentes momentos del tiempo esto es un ejemplo los números no son relevantes no pertenecen a ninguna subasta real pero en algún momento el subastador dice bueno parece que la subasta está un poco lenta y el subastador puede decir la próxima vez usted tiene que aumentar la oferta al menos en 10.000 y esa es una manera en que el subastador empieza a acelerar la finalización de la subasta eventualmente hay participantes que ya tiran la toalla y en algún producto sigue una competencia hasta que se terminó esa es la manera usual en que la subasta más popular de espectro ha funcionado depende del país depende del mercado Estados Unidos es un ejemplo ciertamente atípico por su complejidad su tamaño en otros países en Europa se hicieron estas subastas más tarde en los siguientes años y hay países donde no se tiene ese formato porque no se tiene la necesidad de tener esta división geográfica como lo ha definido esta subasta ascendente de múltiples rondas ahora cómo se mide el éxito de una subasta este es un punto controversial pero vamos a por ahora por ahora vamos a tomar el siguiente el siguiente medidor que es cuánta plata cuánta plata fue capaz de recoger la subasta dividido por la cantidad de espectro multiplicado por la gente el número de personas en la región donde se hizo la subasta ese es el indicador de éxito que empezó a utilizarse para mostrar qué tan exitosa era la subasta y esto está relacionado directamente con pensar que la subasta es una manera de maximizar el ingreso para el tesoro o la hacienda de un país que es algo que no es necesariamente cierto dependiendo de las constituciones y las legislaciones en cada país muy bien en Estados Unidos esas subastas del año 94 a 96 tienen estos resultados en particular esta línea que está con color morado ustedes pueden ver ese es el indicador ustedes pueden ver que hay dos que son más grandes que los otros dos estos dos es porque fueron bandas nacionales o sea quien ganó ganó todo el país y aquí las subastas de estas dos subastas de la derecha fraccionaron el país pero al agregar todos los números estos fueron los indicadores y un ejemplo más cercano pero que está en el pasado más cercano en cuanto al tipo de país pero que está ya hace 20 años sucedió fue México y en México pues la subasta del año 97 también para PCS tuvo pues estos resultados lo que quiero es que noten la última columna donde los números nos están diciendo también ese indicador y pues no es muy lejano del año 96 Estados Unidos podemos ver que es un país que definitivamente no iba a recoger tanto dinero en una subasta aunque la subasta pues atrajo una gran cantidad de interés y una gran cantidad de participantes muy bien ¿cuáles son los problemas de esta subasta? un problema importante es que las identidades de los participantes la FCC en Estados Unidos finalmente encontró que no era muy bueno que los participantes conocieran la identidad de los otros participantes eventualmente las subastas en Estados Unidos se hacen no anónimas pero se les da un código a cada uno de los participantes y ese código ese ID o identificador es el que conocen los demás a medida que la subasta se efectúa pero solamente se conoce la identidad de quienes estaban participando después cuando los resultados salen obviamente la industria tiene sus ideas de quienes están pero la subasta una de las cosas que se aprendió es que las identidades que eran conocidas se cambiaron por unas identidades anónimas o al menos con unos IDs que no se conocían el comportamiento francotirador que he mencionado típico de muchas subastas que en los comienzos de eBay por ejemplo en internet se dio mucho eBay también trabajó en tratar de abordar ese problema y eliminarlo hasta cierto punto en las subastas aquí también se ha eliminado haciendo que los participantes mantengan una actividad durante la subasta y es medida por unos puntos y si y si dejan de hacer ofertas durante la subasta esa actividad se va reduciendo y les va poniendo una limitación a lo que pueden hacer de tal manera que al final de la subasta no se esperan a estos francotiradores el problema de exposición tal vez el problema más importante de esta subasta es el siguiente ustedes vieron que teníamos cinco o cuatro productos el asunto es que si alguien llega y quiere tres de esos productos y está compitiendo con otros y al final de la subasta se ganó uno pero no los tres eso va directamente contra su plan de negocios y eso no era lo que esperaba esta subasta no es capaz de manejar esa condición otros problemas relacionados es la alta incertidumbre sobre el precio del espectro pero eso es típico de cualquier momento en el tiempo porque las subastas en un país no suceden todos los días ni todos los meses ni todos los años y un problema del cual voy a hablar al final la cobertura del servicio que es un problema fundamental que en Europa se está tratando de resolver con una mirada nueva bueno volvamos a la tabla y miremos efectivamente en algún momento esto del anonimato y de los ID surgió porque si ustedes se dan cuenta aquí los precios todos están dados en ceros al final cero 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 pues a alguien si le ocurrió en algún momento de una de esas subastas utilizar esos ceros para enviarle señales a otros participantes esos señales fueron señales de retaliación o fueron señales de posibles pactos que se podrían utilizar como se conoce colusión se usaban los códigos por ejemplo de las áreas de las áreas geográficas efectivamente lo que hizo la FCC fue por un lado identidades anónimas por otro lado dijo los últimos tres ceros serán siempre ceros cuando usted está en los millones de dólares los últimos tres ceros no tienen ninguna importancia en el valor final y el otro el otro problema si ustedes se dan cuenta el participante azul estuvo todo el tiempo tratando de ganarse estuvo haciendo ofertas en A y en B A y en B A y en B algo nos dice que el azul quería ganarse A y B A y B y al final solo se ganó B y si su plan era ganarse los dos pues posiblemente como dicen algunos este azul se ganó un hueso y eso tiene un nombre en teoría de subastas que se llama la maldición del ganador hay literatura al respecto y posiblemente es lo que ha pasado allí definitivamente no era lo que quería este participante azul muy bien esa es la subasta más utilizada pero ha pasado el tiempo esta subasta empezó a usarse en el 94 y se utilizó por buenos 10 años luego surgieron algunas ideas y discusiones etcétera y básicamente la cosa tornó hacia lo siguiente a utilizar una subasta donde el precio estuviera aumentando a un ritmo controlado por el subastador ya no son los participantes diciendo cuál es el precio que ellos ofrecen como en las tablas que mostré es el subastador controlando el precio como si fuera un reloj que asciende y cada incremento del precio define una ronda y el participante va a revelar cada vez que el precio suba el participante va a decir cuántas unidades del producto quiere esto permitió entonces vender varios lotes dentro del mismo producto y así tenemos pues una mejora o una propuesta nueva la siguiente es la subasta combinatoria el problema de exposición no me permite a mí hacer la siguiente es decir yo quiero A, B y C y ofrezco esta cantidad de plata por A, B y C yo no tendría que decir cuánto por A cuánto por B cuánto por C el participante puede hacer ofertas que consisten de paquetes de productos efectivamente a eso se conoce como la subasta combinatoria y no es necesario ofrecer un precio por cada producto pero sí un precio por el paquete eso está bien eso ayuda muchísimo a los participantes en la subasta pero el que tiene ahora el problema es el subastador que tiene que resolver un problema difícil un problema de optimización difícil que en la literatura se conoce como el problema de la determinación del ganador y hay algunas controversias al respecto de algoritmos que determinen ese ganador no es un problema totalmente resuelto pero se han hecho buenas aproximaciones a la cosa entonces de esto surgió la subasta que actualmente se está utilizando que se ha utilizado desde el año 2006 que se llama la subasta combinatoria de reloj ascendente o en inglés combinatoria clock auction y ahora en adelante me voy a referir a ella como la CSA la CSA funciona en dos etapas primero la subasta de reloj seguido por una subasta complementaria y luego una etapa de asignación la subasta de reloj básicamente lo que está haciendo es una subasta de reloj ascendente para determinar unos precios y luego con las otras subastas que la siguen se va a determinar quienes ganan ya vamos allá por un momento pero ¿qué es lo que busca esta subasta? ¿qué busca resolver? primero la incertidumbre de los precios por lo siguiente porque saber cuál es el precio del espectro después de que en un país cinco o seis años no ha habido subastas o no ha habido subastas de esas bandas en ninguna parte ¿cómo se resuelve? quienes proponen esta subasta dicen son los mismos participantes los que descubren el precio a través de una etapa primaria o primera que es la subasta de reloj ascendente y esos precios que terminan o los precios finales de esa subasta no son los definitivos sino que le da una idea a todo el mundo de bueno ya como que sabemos ahora compitamos en la parte siguiente que es la subasta suplementaria el problema el problema de exposición se resuelve porque las ofertas son por paquetes de licencias y la posibilidad de que haya precios finales excesivamente altos se aminora porque y aquí viene se utiliza un tipo de regla de precio que es como la de segundo precio esta parte es mucho más técnica no los quiero aburrir pero el principio del precio final que se paga es de segundo precio y eso tiene unas consideraciones importantes y es que eso motiva como decía antes incentiva a los participantes a revelar valoraciones que son efectivamente honestas que son sus propias valoraciones no tienen que esconder no tienen que volverse estratégicos pero la determinación de esos precios no son no son necesariamente segundo precio pero sigue un poco esa idea aquí lo que tenemos es el algoritmo que revela Canadá el ministerio en Canadá Industry Canada hicieron dos dos subastas año 2014 y 15 en la del 15 yo participé ayudando a un a un a un participante en los aspectos técnicos durante la subasta básicamente lo que pasa aquí es que tenemos una etapa que se llama de allocation assignment en la misma traducción al español en general pero esta parte de acá lo que busca es primero encontrar los precios con una subasta de reloj y luego hacer una sola ronda una sola ronda donde los participantes mandan paquetes paquetes o sea dicen yo quiero esto 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 y yo pago tanto por ese paquete pero no solamente uno pueden mandar hasta en el caso de una subasta de esas fue 500 paquetes ¿por qué? porque el número de combinaciones posibles es estratosférico es en los millones de millones de posibles combinaciones y aunque en teorías debería aceptarse cualquier combinación las reglas dicen hasta 500 no me mande más 500 es posiblemente lo suficiente para que usted exprese lo que quiere como las licencias en esta etapa se llaman genéricas las licencias en esta etapa se llaman genéricas básicamente no le está diciendo cuál banda específica se ganó sino que se ganó una banda dentro de un grupo de bandas si usted quiere decir yo quiero esa banda específica por alguna razón puede participar en la última parte de la subasta en una subasta que también es de una sola ronda que obviamente hará que el precio se suba pero que no es obligatorio participar quien ya ganó aquí algo no tiene que participar acá abajo muy bien un ejemplo rápidamente esto que les muestro acá es lo que un participante vería usted participa y qué ve de esa subasta ve que tiene cinco regiones la subasta a cada región le han dado unos puntos que se llaman de elegibilidad y usted al principio le dice al subastador yo voy a ser un participante de 80 puntos entonces si se mira ahí dice 40 perdón 80 es demasiado 70 puntos entonces el subastador puede decir ah este personaje está interesado en todos porque es lo que hay ahí 70 puntos alguien puede decir al principio yo soy un participante que declaro 20 puntos entonces subastador no sabe qué es lo que quiere el personaje pero podría ser o la 1 o la 2 o combinación de las 3 últimas eso para qué se va a utilizar esa cantidad para hacer que el participante trate de mantener se vivo en ese número de puntos y si la competencia por los productos que se están subastando es fuerte el participante se va a empezar a retirar de ciertos productos pero lo que hace es disminuir su elegibilidad disminuye la cantidad de puntos que tiene a la que puede hacer ofertas de tal manera que al final posiblemente va a ser mucho más reducido que lo que empezó entonces este es desde la perspectiva de un participante los precios los pone el subastador los precios de cada uno de ellos y el participante dice yo quiero dos unidades en esta región dos unidades o sea dos lotes de una cierta frecuencia y cero acá esta es la su elegibilidad y esta es la actividad en la que ha incurrido luego la siguiente ronda que puede ser unas dos horas más tarde o algo así usualmente son tres horas cuatro horas en un día en un día puede haber unas cuatro rondas cinco rondas y la subasta puede durar dos semanas un mes dos meses dependiendo de la actividad de la competencia aquí entonces vemos que el participante tiene la posibilidad de por ejemplo hacer ofertas por otros productos no necesariamente por los productos que estuvo buscando al principio siempre y cuando pues su elegibilidad lo permita aquí el participante redujo su actividad a 60 por razones de que este precio le pareció más alto o algo no sabemos pero a partir de entonces su elegibilidad se redujo a 60 o sea su techo es de 60 precisamente porque lo ha reducido y si ustedes pueden ver sobre la tabla vemos una dinámica en la que el participante empieza a cambiar y a cambiar hasta que luego debido a los precios altos el participante reduce su demanda cuando se acaba la subasta cuando la suma de todas las ofertas del número de unidades o lotes que todos los participantes están demandando sea igual a lo que se está ofreciendo ¿por qué se hace una subasta? porque el número de ofertas de unidades demandadas al principio de la subasta es mucho más grande que lo que se está ofreciendo entonces cuando estos dos números se equilibren la subasta se termina aspectos técnicos de esta subasta para terminar en este punto es que ustedes pueden ver aquí que en cierto momento el participante volvió a hacer unas ofertas que van encima de su regla de elegibilidad se está violando se está violando esa regla esta subasta permite que eso pase por una razón el número de combinaciones que podría formar el participante es tan grande que la subasta permite en teoría que podría formar es tan grande pero que en la realidad no lo puede hacer porque está limitado a las rondas la subasta le permite a los participantes empezar a explorar combinaciones de otros productos siempre y cuando hay una cierta racionalidad y esa racionalidad está medida por una regla que tampoco voy a ir en los detalles se conoce como la regla de preferencia revelada efectivamente lo que esta subasta está haciendo es utilizar una parte de la teoría económica de preferencia revelada que va atrás a Samuelson en los años 30 y que viene más recientemente a nosotros precisamente porque las subastas y la información que se puede recolectar de una subasta como esta permite hacer eso dejémosla ahí pero digamos que la subasta es importante porque limita el comportamiento estratégico la subasta esta subasta CSA trata de llevar a los participantes como decimos al punto precisamente restringiéndolos pero no restringiendo de manera artificial está induciéndolos a ser racionales y está induciéndolos a revelar su valoración real y eso lo hemos podido ver en unos estudios que hemos hecho de dos subastas de canadienses utilizando esta teoría que acabo de mencionar para llegar a una cierta medición de qué tan racionales son los participantes de las subastas porque es importante hablar de esto de racionalidad no es por aburrirlos después de la hora del almuerzo es por lo siguiente porque si los participantes hacen ofertas racionales entonces se puede deducir que buscan su máximo beneficio y si eso es cierto uno puede concluir desde la teoría económica que la subasta es eficiente y a quién no le gustan las subastas eficientes un regulador una agencia de espectro una autoridad nacional de regulación que tenga que ver sobre el espectro busca como principal mandato que la subasta sea eficiente y la eficiencia económica tiene una traducción y es que lleve a una situación en que quienes hacen uso del recurso sean los que mejor pueden hacer uso del recurso porque eventualmente van a llevar el beneficio a sus consumidores a sus clientes ahora ahí hay también una serie de controversias que las voy a mirar más adelante esta teoría entonces nos ha ayudado a mirar subastas canadienses de los años 14 y 15 quienes estén interesados algo que supongo que las presentaciones ustedes tienen acceso a través de la página web o un repositorio de la ANE las últimas dos filminas de esta presentación hay una serie de referencias que pueden ustedes leer los invito a quienes estén interesados en irse más en lo técnico muy bien ahora cambiemos un poquito el panorama hasta ahora hemos hablado subastas que determinan un precio pero resulta que eso es todo lo que hace una subasta no necesariamente las subastas podrían en un estado por ejemplo en un ejemplo en el cual trabajamos con gente de la FCC en una subasta que no se ha implementado pero que se diseñó supongamos que hay dos grupos interesados en utilizar parte del espectro hay un grupo interesado que no le interesa que el espectro sea compartido y hay otro grupo de potenciales participantes interesados que quieren el espectro de una manera exclusiva entonces compiten en una subasta pero el subastador el regulador tiene que diseñar una subasta y no puede de antemano decir es que esto va a ser para espectro compartido o va a ser para espectro exclusivo uso exclusivo el regulador recibe presiones de ambos grupos empresas poderosas que lo tienen contra la pared todo el tiempo haciéndole el cabildeo o lobby etc. una manera en que el regulador puede enfrentar el problema es incluir un mecanismo de mercado para que la subasta misma sea la que decida no solamente cuál es el precio del espectro sino cómo se va a utilizar ese espectro cuál es el uso que se le va a dar y eso es efectivamente un diseño que unos colegas míos de la FCC economistas hicieron hace unos años en el año 2012 yo estuve invitado también por Anne también aquí presenté ese ejercicio pero es importante entenderlo porque la subasta es y puede ir más allá de determinar el precio y bueno llegó 5G llegó 5G y qué nos dice 5G 5G es un monstruo diferente es un animal diferente tiene una cantidad de aristas como pueden ver en el modelo de la UIT en esa recomendación que nos habla de que 5G tiene tres dominios principales de servicios que son muy diferenciados estamos hablando de banda ancha enriquecida estamos hablando de comunicaciones de baja latencia ultra confiables y estamos hablando de internet de las cosas se espera que los modelos de comunicación se expandan precisamente por esta riqueza que 5G provee que posiblemente en esa punta de arriba en servicios de banda ancha tengamos unas redes que son islas que proveen cantidades de capacidad posiblemente la conectividad va a ser de bajo costo en el lado internet de las cosas y vamos a tener comunicaciones críticas y de baja latencia por la tercera arista 5G es un reto importante es un reto diferente por muchas razones pero obviamente que hay muchas cosas nuevas todavía por mirar recientemente que ha pasado en Grecia Irlanda y Corea del Sur ha habido unas subastas para para asignar la banda de 26 gigas y hace poco en septiembre Italia hizo una subasta y Estados Unidos como se mencionaba esta mañana en el panel en noviembre ya está programada la subasta número 101 que se verá seguida de la 102 donde se subastará 28 gigas y 24 gigas y el resto de países los pueden ver un resumen de las bandas 24, 26 y 28 y cuáles son los años en que los países están planeando hacer algún tipo de asignación y la cantidad total de capacidad que se tiene planeada o que se ha hecho por lo menos en Corea del Sur y en Italia donde ya pasaron las cosas lo pueden ver en esa tabla ahora en 5G y asignación de espectro hay dos temas muy importantes uno es el uso compartido del espectro también se mencionó esta mañana el otro es la innovación innovación es un capítulo tan amplio que voy a evadirlo aquí pero el uso compartido del espectro quiero mencionar la banda que se conoce como Citizens Broadband Radio Services o el ecosistema de 3.5 gigahertz en Estados Unidos es un sistema de prioridades de capas donde la capa superior es servicios federales es la armada de Estados Unidos y estaciones satelitales terrenas que son los establecidos que tienen protección contra interferencia contra los nuevos que van a llegar que es una segunda una etapa una segunda capa que se les conoce como PALS Priority Access Licenses por lo cual están compitiendo en este momento fielmente en la mesa de negociación de la FCC varios grupos y por último la tercera capa que es de uso oportunista de uso general acceso general autorizado que básicamente complementa este sistema se tiene mucha se tiene mucha expectativa al respecto esta mañana nuestro conferencista que estuvo a cargo del panel más tarde nos ha hablado con mucha emoción de esto y efectivamente es un ejemplo de que se puede hacer con espectro compartido y es diferente a lo que se ha hecho o se ha propuesto en otros países específicamente por la condición de Estados Unidos para que esto funcione para que esto funcione se necesita de tecnología que sea capaz de que sea capaz de controlar el acceso de que sea capaz de coordinar el acceso efectivamente hay compañías que han estado trabajando en los dos últimos años en esta tecnología Google una de ellas y hace unas semanas en septiembre Federated Wireless una asociación de Estados Unidos anunció que hay un fabricante que ya tiene equipo que tiene un equipo listo para funcionar como controlador que hace ese controlador efectivamente es el que dirime todo el asunto de cómo se asigna el acceso en este mundo compartido esta es la historia breve del asunto en Estados Unidos lo voy a saltar por beneficio del tiempo pero el punto es el siguiente la gran disputa en este momento allá consiste en la siguiente los grandes operadores quieren que esos PAL esas licencias se otorguen con base en áreas regionales económicas que son grandes les interesa que el área como hablamos del producto al principio tiene una área geográfica les interesa que sean grandes otros interesados pequeños jugadores u otros jugadores grandes que no son operadores móviles les interesa que esas áreas sean pequeñas como se ha propuesto como está propuesto actualmente entonces tenemos la siguiente situación y es que unos están buscando que las áreas sean grandes como por ejemplo de esta línea a esta línea que tiene varios condados o varias áreas de censo que se conocen en Estados Unidos son incluso más pequeñas mucho más pequeñas que los condados y otros están interesados en que la asignación se haga en esas pequeñas áreas el mapa efectivamente podría llegar a haberse algo así si aquí tenemos siete lotes cada uno de 10 megahertz que se llaman los PALs podría ser que en ciertas áreas dominen los grandes operadores que tienen entre 30 20 y 20 en un área grande y una gran cantidad de pequeños que han sido asignados como PALs y una gran cantidad que no se asigna porque son grandes extensiones donde no hay interesados en principio el tema es candente el tema no se ha resuelto el tema está en la mesa y las negociaciones continúan pero esto es lo que va a pasar pronto allá y vamos cerrando entonces con más datos de qué ha pasado efectivamente en bandas 5G o algo como 5G no todo esto es 5G pero en Irlanda en el año 18 ha tenido una asignación y estoy poniendo aquí ya tuve una subasta y estoy poniendo aquí estos números para que ustedes comparen ese indicador con por ejemplo lo que pasó en Grecia en la banda 26 también en febrero del año pasado donde pues se vendieron se vendió esta cantidad de espectro en una subasta y cada lote se vendió a un millón de euros mientras que aquí se vendió los bloques a 70 mil euros y Corea del Sur que Corea del Sur que había vendido ya o que vendió 24 bloques en la banda de 28 a ese precio o a ese indicador Italia recientemente terminó una subasta ha sido la que se denomina la primera de 5G ellos así la llamaron la de 5G pero en tres bandas de 300 3.6 y 26 en septiembre terminó el modelo pues la asignación de dos bloques de 80 y dos de 20 y dos de 80 en 3.6 cinco bloques de 200 en 26 19 años de duración las licencias y el modelo se denomina CLUB y es por lo siguiente en la banda de 26 esta banda había un límite o CAP de 400 por operador pero si usted llega de primero a proveer servicios a una región y no hay nadie más puede utilizar todos los 1000 megahertz o el 1 gigahertz el gigahertz completo hasta que los otros vayan llegando eso es el modelo que Italia tiene para incentivar el deployment de la construcción y la provisión y una cosa impresionante ustedes debieron un poco de ceros a esta cifra en Irlanda y Grecia en Italia no y las grandes preguntas que hay en este momento es es que esto es lo que va a seguir ahora la danza de los millones porque a los operadores no les gusta eso y esto es una gran cantidad de plata que Italia recogió bueno finalmente entonces Estados Unidos va a subastar en noviembre estas dos bandas y la subasta del 28 y la de 24 con esos datos pero quisiera ir aquí más adelante ya habíamos hablado de esto simplemente para decir el tipo de la subasta es en rondas tiene una particularidad todo esto lo que estoy mostrando aquí solo es para llevar un mensaje es que en cada ronda los participantes van a poder expresar sus ofertas pero resulta que hay una cosa particular y es esta subasta va a ser interesante porque la oferta que van a hacer los participantes aquí entre rondas pues no se obviamente no se va a poder pasar de un cierto valor mínimo dado por el piso de la ronda anterior y un valor que está siendo pedido para la siguiente ronda entonces los valores pueden ser en cualquiera de esos dos para cada ronda pero lo que cada participante va a poder expresar es una especie de función de demanda o sea no va a mandar solamente un punto de dato yo quiero esta cantidad y pago esto puede expresar una función de demanda y eso es muy importante porque esta es una subasta que está dando un paso adelante en lo que se conoce como el lenguaje de comunicación o de expresión de preferencias que es una de las cosas que más restringe el diseño de una subasta si yo puedo encontrar un mecanismo por el cual usted me diga a mí qué es lo que quiere cómo lo quiere cuándo lo quiere todo eso en términos de una subasta sería un mecanismo perfecto porque puede expresar todo en una manera competitiva pues con otros las subastas se están moviendo hacia allá y este es un ejemplo de que es posible enriquecer el lenguaje de expresión de las preferencias de las preferencias que tienen los participantes muy bien para terminar 5G 5G está basado en varios principios la escasez del recurso que es lo que lleva a que haya un modo competitivo de asignación la eficiencia técnica que es la utilización de la banda como tal hay propuestas de que el espectro sea abierto hay insistencia en que la licencia dure más tiempo porque supuestamente supuestamente no hay evidencia pero no total que la inversión en móviles tiene que aumentar con la duración de la subasta y el gran problema del valor del espectro la pregunta fundamental cuáles son los criterios que deberían gobernar los procedimientos de asignación de espectro para lograr beneficios sociales y el reciente artículo y para terminar ya la presentación propone los siguientes tres modos subastas donde haya obligaciones de cobertura nada nuevo conocemos de subastas donde hay una obligación de cobertura pero hay unos elementos que pueden ir variando por ejemplo una subasta como la que se hizo en Dinamarca no hace mucho donde se diga está bien yo hago la subasta y usted termina pagando un precio pero si usted señor operador se compromete o me dice cuál cobertura extra me va a ofrecer yo le rebajo esa cantidad que usted supuestamente tiene que pagar por lo que acaba de ganar por el espectro que acaba de ganar variaciones sobre esa idea están en la mesa en la Unión Europea segundo en Francia recientemente este año para la renovación de las licencias de 4G no se hicieron subastas la autoridad francesa decidió negociar con los operadores negociar coberturas e inversiones y eso es un caso atípico dentro de lo que hemos conocido recientemente de qué hacer con la reasignación o con la asignación de subastas de licencias y finalmente las ideas que están en este momento golpeando más fuerte en la puerta es que las subastas no sean solamente por el mayor precio sino que el lenguaje de expresión de la subasta por parte del participante sea cuál es su nivel de inversión y su nivel de cobertura con qué inversiones va a hacer o cuál es su nivel de inversión con la cobertura que va a lograr si gana la subasta pero eso que estoy diciendo es parte de lo que es la oferta en la subasta ya no es solamente un precio no es una cantidad de plata es un lenguaje mucho más complejo que le exige al subastador y le exige al diseñador de subasta tener unos criterios adicionales para que esto sea posible ¿por qué? porque en última los operadores son los que mejor saben en qué capacidad están de inversión y en qué capacidad están de llegar a cubrir una cierta área geográfica muy bien muchas gracias era lo que quería contarles están interesados en otros información adicional en la presentación las dos últimas filminas tienen la lista gracias gracias ¿cómo está Fernando? gracias un gusto volver a verte quería plantearte que el proyecto de ley que está actualmente en curso en el Congreso de la República y que pretende modernizar las telecomunicaciones en Colombia plantea un tipo de subasta como la que dijiste al final que se están planteando en Francia y eso va a ser bastante interesante dice así en caso que exista un número plural de interesados en dicha banda y con el fin de maximizar el bienestar social se aplicarán procesos de selección objetiva entre ellos la subasta que atiendan a criterios como la masificación del acceso a las TIC y la cobertura y calidad en la prestación de los servicios es decir en Colombia vamos a pasar de la maximización económica a esos otros criterios luego entonces estos que estás planteando y los documentos que nos estás poniendo ahí van a ser bastante interesantes para efecto del diseño con la complejidad que eso maneja por eso me gustaría que si nos pudieras profundizar un poco más en esos dos últimos ejemplos el de Francia y creo que Dinamarca si mal no estoy te lo agradecería porque lo ilustra para lo que vamos a ver ok si ni Francia ni Dinamarca son de ese ejemplo Francia es la modalidad en la que están negociando están negociando el nivel de inversión una vez se anuncia la renovación de la licencia pero efectivamente pasando al punto final es subastas sobre el nivel de cobertura subastas sobre el nivel de inversión pero efectivamente hay otros que pueden ser como calidad bueno hay tal vez hay un malentendido generalizado y calidad hay un malentendido generalizado no es cierto en muchas partes no me atrevería no me atrevería decir que el objetivo es la maximización del ingreso por parte de la subasta no es cierto que esté escrito así de esa manera en la ley del 96 de Estados Unidos no dice eso no dice que la EF se tiene que maximizar el ingreso y en muchas partes se dice que se tiene que maximizar el beneficio social y eso es muy importante entenderlo y aclararlo obviamente que la manera como se han diseñado las subastas es decir quienes están interesados vengan ofrezcan y cuál es la manera de cuál es la manera de expresar esas esas preferencias pues a través de una cantidad de dinero ciertamente ahora también es cierto que cuando la regla de precio es de segundo precio la subasta no está maximizando per se el ingreso y esto tiene que ver con el hecho de que se ha demostrado estoy hablando desde la teoría estoy hablando desde la teoría que ya nos ha mostrado alguna evidencia a pesar de que la subasta de segundo precio no ha sido utilizada extensivamente con modificaciones bastante ingeniosas la subasta como la CSA ha podido hacer lo siguiente y es efectivamente la regla de precio no es usted ofreció tanto y eso es lo que tiene que pagar sino se recalcula el precio y se tiene un tipo de segundo precio aquí estoy hablando un poquito de caja negra pero no es exactamente el precio que está ofreciendo cada participante en la parte que llamamos suplementaria así que lo que esta subasta la subasta más sencilla de un solo objeto que Vickrey estudió nos demuestra que efectivamente lo que se maximiza con ese mecanismo es el valor total el valor total entre todos los que están participando muy bien efectivamente hay que hacer algo y las subastas se han hecho han tenido aciertos etcétera pero la corriente nos llevó a decir la subasta es exitosa cuando se recibe mucho más dinero y si el indicador es más alto pues felices los que no están felices son los operadores obviamente les afecta el bolsillo pero también hay razones para creer que efectivamente en algunos casos o sea abusado o sea mal interpretado ahora bien no voy a entrar aquí a los detalles pero si hablamos de aumentar los criterios y decir no solamente el precio entonces podemos hacer una subasta multidimensional donde tengamos precio calidad cobertura y algún nivel de inversión y todas esas cosas son cuantificables entonces el participante tiene que decir cuál es el precio cuál es la cobertura incluso puede decir cuál es la velocidad de la instalación de la construcción todas esas cosas son cuantificables y una subasta sí definitivamente puede diseñarse cuando el criterio es múltiple no solamente el precio obviamente el precio es fácil de entender porque uno lo rankea el que más ofrece o gana y luego una regla de precio pero con esta multiplicidad de variables la cosa se vuelve un poquito más complicada desde el diseño pero es posible a los interesados busquen subastas con multicriterio y ya hay una teoría que nos habla de eso es posible entonces que eso es lo que queramos para el futuro perdón es que no no me quedó claro inicialmente cuál era el objetivo del segundo precio ok segundo precio es llevo años enseñando esto y la pregunta siempre surge y es no es fácil a ver la teoría dice segundo precio porque el segundo precio es un mecanismo eficiente la idea es la siguiente si ustedes tienen información que es su propia información y yo estoy tratando de sacarle esa información yo soy el subastador usted no tiene incentivos para decirme cuánto tiene en el bolsillo cuál es la valoración suya cuánto está dispuesto a pagar por lo que yo estoy vendiendo así funcionan las subastas que conocemos la de primer precio claramente funciona así pero si yo si yo reconozco que para mí es casi imposible pretender que usted me va a decir la verdad o va a revelar su valoración yo tengo que encontrar una manera de incentivarlo entonces tengo que reconocer que la asimetría de la información va a hacerme incurrir en un costo adicional o en una posible pérdida de algún ingreso que es lo que uno percibe cuando se habla de segundo precio entonces yo le digo bueno entonces hagamos la subasta el precio más grande más alto gana pero paga el segundo precio ¿qué pasa ahí? que cuando eso se hace cuando se establece la subasta de esa manera usted encuentra incentivos para decir para revelar su valor y es un ejercicio más o menos sencillo porque ¿qué pasa? si usted no revelara su valor sino se fuera un poquito más arriba su valor y se la gana entonces usted dice ¿yo para qué ofrecí más de lo que yo estaba planeando decir si me la gané? ahora ¿y si se va por debajo si se va por debajo y resulta que hay alguien que está un poco más arriba de usted ¿qué pasaría en ese caso? pues el análisis nos dice entonces que usted estaría dejando perder una oportunidad de diciendo la verdad o revelando su valor debo pasar la oportunidad de ganar la subasta de segundo precio tiene ese incentivo que lo que usted no está pagando lo que dijo sino el precio que usted paga como ganador no depende de su oferta depende de la oferta de un competidor que es el siguiente ok gracias gracias bueno paremos ahí gracias señor señor Beltrán muchas gracias por su intervención ahora invitamos a nuestros siguientes panelistas quienes abordarán la temática espectro para 5G subasta e industria donde se batirán acerca de los procesos de subasta ya realizados para 5G de parte de los fabricantes y operadores que ya han surtido este proceso de Ericsson José Ayala quien está a cargo de las relaciones con gobierno e industria para América Latina y es responsable de liderar la estrategia de la empresa para promover políticas regulatorias orientadas a aumentar la adopción masiva de los servicios de banda ancha en nuestra región el ingeniero Ayala se incorporó a Ericsson en el año 2000 y se ha desempeñado en diferentes posiciones dentro de la compañía por otro lado Sebastián Cabello director de la oficina regional de GSMA en América Latina responsable de representar y liderar las actividades en la región el señor Cabello ha estado trabajando en la GSMA desde 2006 en temas de banda ancha móvil espectro en países en desarrollo basado en Latinoamérica con frecuencias consultado por agencias gubernamentales y operado no móviles en políticas públicas de telecomunicaciones y actualmente es miembro del Comité Nacional del Espectro de Colombia Carp Overlights vicepresidente adjunto de políticas públicas movilidad para AT&T dirige un grupo de profesionales responsables del desarrollo de iniciativas de políticas públicas para que el negroso inalámbrico pues avance y facilite las iniciativas comerciales de AT&T Mobility en una amplia gama de temas por otro lado Pablo Bopello director ejecutivo de ASIET asociación interamericana de empresas de telecomunicaciones y tenemos a nuestra moderadora Carolina Limbato economista especializada en regulación y competencia trabaja en Collin International desde el año 2014 analizando la regulación de telecomunicaciones en Argentina Colombia Ecuador y Paraguay la regulación de medios audiovisuales en Argentina y de economía digital en Argentina y Colombia es autora principal de análisis cross country de las telecomunicaciones de Américas bienvenidos ¿agarraron el pasador de presentación? ¿tienen el pasador? no, el pasador falta vengo acá directamente bueno, antes que nada agradecer a la ANE por la invitación al Congreso y por invitarme a moderar este panel sobre el futuro de la quinta generación esta mañana la ministra abrió el Congreso diciendo que Colombia necesita modernizarse y esto es una necesidad que no vemos en Colombia sino en toda la región por esto me parece que es importante que hoy vamos a analizar con los principales o con parte de los principales actores privados de la región cuál es el rol y las políticas públicas que están haciendo para desarrollar la quinta generación una de las cuestiones que hemos visto y Fernando hizo una exposición bastante exhaustiva sobre la situación de espectro y de subastas en todo el mundo pero una cuestión que todos tenemos en claro es que la quinta generación es una realidad que promete una revolución en aplicaciones y en usos de la conectividad y que toda esta revolución trae también un montón de desafíos en la región necesitamos muchísimo espectro necesitamos un despliegue de infraestructura fenomenal y se necesitan muchísimas inversiones y creo que cada uno de ellos nos puede explicar un poco el rol de su organización en el desarrollo de la quinta generación en la región Sebastián si querés analizar cuál es su visión respecto de 5G y cuáles son los principales tópicos de política pública que están analizando gracias Carolina gracias a la ANE por la invitación es siempre un gusto yo creo que he estado en los primeros en estos primeros congresos internacionales espectro y después ya ha seguido gente de mi equipo nosotros hace poco sacamos en septiembre sacamos un reporte con las tendencias en el móvil al día de hoy y lo que estamos mostrando es un poco este cuadro de situación y en esta diapositiva ustedes pueden ver un poco qué es lo que está pasando con los distintos trials o las propuestas comerciales en Estados Unidos ya ha habido un lanzamiento ha habido unas pruebas en Corea y estimamos que 2019 va a haber lanzamientos en China Emiratos Árabes Corea del Sur y luego algunos otros países en Europa incluido quizás algunos de América Latina puede ser México puede ser Brasil ha habido muchos trials obviamente los proveedores son los que empujan a hacer los trials pero el tema del espectro es un tema que todavía está en proceso de trabajo en particular en América Latina hay mucho ojo puesto en la banda C en la banda de 3.5 GHz y en las bandas de 26 y 28 GHz está calentándose un poco el ambiente y obviamente todo el trabajo para la conferencia mundial de radio es lo que es relevante para entender especialmente cuál va a ser el espectro que se asigne en bandas milimétricas en términos de estándares la GCMA trabaja junto con el 3GPP para la elaboración de los estándares tanto de 5G como IoT y bueno obviamente lo que tenemos hoy es un pre-release del estándar pero y que a mediados 2019 incluso cuando estén los primeros terminales vamos a ver ya aplicaciones que tengan que ver con el consumidor pero esto es muy importante y nosotros hemos analizado una encuesta muchos de los CEOs miembros de GCMA GCMA tiene 750 miembros alrededor del mundo y más de 300 empresas del ecosistema o proveedores proveedores de contenido son miembros de la GCMA como miembros asociados entendemos que el uso principal de Internet de las Cosas y de 5G va a estar dado por el uso Enterprise el uso comercial de las empresas no tanto el uso de las personas y eso lo vemos en todos nuestros pronósticos de crecimiento donde entendemos que va a haber más de 1300 millones de conexiones a consumidoras del consumidor para 2025 lo que igual sabemos es que el que va a seguir pagando las cuentas y esto es un tema importante para hablar de lo que es el músculo financiero para invertir en esto que se viene y de cuál todo el mundo está hablando lo cual es la charla del pueblo que sería 5G es el tema de que entendemos que para 2025 todavía va a haber un poco de 2G 6% 21% de 3G muchas de las empresas están discutiendo cuál es cómo va a ser su evolución tecnológica si tienen que apagar 2G o apagar 3G primero y esto es un debate que está en el interior de las empresas y luego el tema de que recién está monetizando ahora o hace un par de años empezaron a entender cómo monetizar el 4G por eso es que eso va a ser la palanca que va a permitir las inversiones en 5G y esta es la proyección que nosotros hacemos para América Latina esto va a salir en la economía móvil de América Latina que vamos a lanzar a principios de diciembre es un reporte que el año pasado lo lanzamos aquí en Bogotá más o menos para estas fechas en el evento de Mobile 360 nosotros vemos que para 2025 4G ya va a tener una cobertura casi del 90% 86% sin embargo todavía va a haber mucha gente que no va a estar conectada a pesar de va a estar en áreas cubiertas y que 5G va a ir recién a tener una cobertura del 8% el despliegue en América Latina empezará 2020 2021 y nosotros estimamos que va a llegar a 64 millones para 2025 lo mismo con las conexiones de Internet de las Cosas todavía predominan las conexiones que tienen que ver con soluciones del consumidor y las soluciones industriales son las que creemos que tienen muchísima más proyección pero en América Latina son esas las que predominan también estamos lanzando un trabajo al respecto de aplicaciones prácticas de Internet de las Cosas y como con 5G y el Internet de las Cosas se puede tener sumado a la inteligencia artificial se puede tener lo que llamamos una conectividad inteligente es fundamental para las empresas poder maximizar esos activos que son las redes de una manera inteligente y no como una tubería tonta para eso es algo de lo que habló Carolina también la densidad de antenas va a tener que crecer de una manera enorme las soluciones con antenas de tipo Maimo y digamos ya y todo tipo de antenas digamos grandes pequeñas medianas aquellas incluso como lo que puede ser el tamaño de un router va a ser fundamental y para eso va a ser que trabajar va a haber que trabajar muchísimo en lo que son las barreras municipales los gobiernos y acá en Colombia tenemos un nuevo gobierno tienen toda la expectativa y lanzan planes a nivel nacional o federal sin embargo a veces encuentran muchos obstáculos a nivel local y eso incluso en Colombia de alguna manera bastante creativa con impuestos a los servicios móviles de nivel local que puede ser hasta inconstitucional pero hasta que no se hace toda esa disputa y se sigue todo ese proceso legal realmente resulta muy engorroso obviamente el backhaul va a ser fundamental tener fibra y que las antenas estén conectadas vía fibra va a ser fundamental para poder desplegar todas estas nuevas tecnologías que requieren de mucho más espectro el espectro no funciona solo necesita que las antenas estén conectadas por fibra bueno y en términos de las necesidades de espectro estamos trabajando mucho en esos tres rangos que ustedes pueden ver ahí los rangos de menos de un gigahertz con las ondas bajas para tener muy buena cobertura entre 1 y 6 gigahertz y arriba de 6 gigahertz las bandas milimétricas es clave lo que estamos viendo que la atención que tienen los gobiernos sobre la banda de 3.5 gigahertz porque va a ser la primera donde América Latina va a poder tener despliegues de 5G 5G es una tecnología todo TDD entonces permite que haya que haya el mismo tuning range entonces va a ser fundamental también ver cómo tener soluciones armonizadas por eso por ejemplo muchos de los que los europeos están trabajando con la banda 26 si eso está alineada a la banda 28 y tienen el mismo tuning range y todas son TDD bueno eso va a poder tener una economía de escala global enorme por eso es que es importantísimo entender y poder ver cómo ubicamos América Latina en todo esto las bandas milimétricas le estamos prestando mucha atención a la banda de 26 gigas que son las que están en la agenda de la conferencia mundial de radio la banda de 40 gigahertz y luego otras donde hay atención como la de 60 a 71 32 gigahertz 50 gigahertz todo esto tendremos que ver cómo son los resultados de noviembre de 2019 de la conferencia mundial de radio por eso para cerrar para nosotros es fundamental para poder que se ha realizar las inversiones en 5G es que los países tengan una clara mapa de asignación de espectro aquí la ANE es un ejemplo de trabajo y de estudio de las bandas y tener una clara visibilidad pero la parte técnica está lo que hace falta es la parte política y eso es lo que suele pasar en todos los países para que el espectro esté a disposición en tiempo y forma y los inversionistas puedan entender que van a tener la capacidad de poder agrandar su negocio e invertir en nuevas tecnologías porque la capacidad va a estar disponible lo mismo trabajar en la conferencia mundial de radio luego va a haber algunas oportunidades para ser un poco más creativos en términos de nuevos licenciamientos modelos más flexibles y obviamente siempre apoyamos nosotros que las asignaciones sean tecnológicamente neutral la tecnología evoluciona incluso GSM que promueve una familia de tecnologías creemos que la flexibilidad es lo principal y la neutralidad tecnológica el tema del precio nos preocupa muchísimo y la subasta reciente de Italia nos deja muy preocupados por el precio que fueron dos veces lo que se subastó en el Reino Unido creemos que tener los precios adecuados y que no se maximice ingresos es un tema a tener en cuenta y por eso la ley que está propuesta en el Congreso en Colombia creemos que es muy adecuada y por último lo que les decía el tema del backhaul nada de esto va a funcionar si no hay conexiones fijas no existen operadores móviles sin pata fija ningún operador móvil tiene futuro si es solo móvil por eso es fundamental trabajar en los planes nacionales de banda ancha que faciliten el acceso a edificios públicos el acceso y la conectividad rural porque sin eso no va a haber disponibilidad y 5G muchas gracias bueno gracias Sebastián por presentarnos la posición de GSMA José vos ustedes como vendor ¿qué bandas de pioneras? ¿querés hacer la presentación? muchas gracias Carolina en primer lugar deseo agradecer a ANE por la invitación que nos han nos han brindado de acompañarlos en este importante foro creo que Sebastián hizo una muy buena presentación tenemos algunas cosas en común mi parte va a ser dar un resumen de la evolución hacia quinta a quinta generación durante el último año hemos tenido avances significativos se han liberado dos versiones del prestandard de 5G una es stand alone y la otra es non stand alone lo cual ha dado pie a ya los avances en el campo comercial también en los meses más recientes hemos hecho ya pruebas de llamadas de datos en diferentes bandas principalmente milimétricas y bandas medias también con con diferentes clientes a nivel mundial al día de hoy podemos confirmar con una gran satisfacción que quinta generación ya está en una realidad comercial ya fue lanzado comercialmente en en Estados Unidos por uno de los clientes nuestros y partners de la industria y vemos que esto este tipo de lanzamiento va a continuar a lo largo del presente año y el próximo inicialmente se están brindando servicios fijos inalámbricos pero ya el ecosistema de teléfonos inteligentes estará disponible en el primer semestre del próximo año también ya las primeras estrategias comerciales se han anunciado tanto para sectores empresariales como residenciales y luego vienen los consumidores con movilidad en los próximos cinco años lo que nosotros vemos es que quinta generación va a alcanzar mil millones de suscripciones a nivel mundial esperamos que sean muchas aquí en América Latina dependemos de los gobiernos y las decisiones que se tomen en este año y el próximo año sobre todo en materia de espectro lo que va a permitir esta evolución también a finales del próximo quinquenio quinta generación cursará el 20% del tráfico mundial de datos pero no es un negocio de la industria móvil ese es un mito realmente claro los consumidores los operadores se van a beneficiar móviles pero del valor agregado total que quinta generación aportará a la sociedad en las industrias un 85% va a ir a la transformación digital de diferentes industrias en un reporte reciente que nosotros hemos lanzado hemos evaluado que los casos de uso de quinta generación van a impactar 10 sectores fundamentales de las economías tanto de agricultura manufactura hasta otros que ustedes lo pueden ver en particular la automatización en tiempo real todo este tipo de aplicaciones que va a permitir una latencia de 1 a 4 milisegundos son las que mayor valor agregado tendrán hacia las economías en temas de espectro existe un balance entre la cantidad de espectro que se libera y el desempeño que se tendrá en quinta generación en bandas bajas lograremos tener buena cobertura que será crítica para algunos casos de uso con movilidad y luego cuando vamos a bandas intermedias tenemos un balance entre cobertura y capacidad finalmente en las bandas altas que son los bloques milimétricos es donde vamos a poder entregar a los operadores suficiente espectro para que el potencial del desempeño de quinta generación se logre en la práctica con retardo de 1 a 4 milisegundos y velocidades arriba de 20 gigabits en cuanto a la liberación de espectro o las tendencias que nosotros vemos esto ocurrirá en tres olas dos olas que ya están ocurriendo son prácticamente las que vemos en la parte izquierda alta es un grupo de países que ya identificaron espectro en algunas bandas medias y altas y ya lo asignaron ahí tenemos ya la primera red de gran escala que se lanzó en Estados Unidos y acá mi compañero de fórmula en el panel de AT&T ayer la empresa de él anunció que va a liberar servicios de quinta generación en las próximas semanas o sea ya tenemos un grupo importante de países luego en la parte baja es el uso de bandas de frecuencia que ya fueron identificadas en conferencias anteriores en particular la banda de 300 perdón 700 megahertz y la banda de 3.5 creo que la batería se está botando y por último la tercera ola son las bandas que serán aprobadas finalmente en la próxima conferencia mundial de radio del 2019 donde hay un bloque de bueno 11 bloques en total 33 gigahertz y varios ya están muy avanzados existen muchas bandas que son importantes las bandas medias las altas pero voy a mencionar únicamente dos bloques de bandas que son las que están impulsando el ecosistema uno es el bloque de 3438 donde hay alrededor de unos 25 países a nivel mundial que ya asignaron o están en proceso de asignar licencias es un bloque que va a ser clave para tener capacidad y cobertura se pueden entregar 100 megahertz por operador fácilmente lo cual daría buen desempeño de cuarta generación algunos países incluso están ya Estados Unidos y Japón planeando utilizar toda la banda C en un régimen de coexistencia con los servicios incumbentes que son satelitales y el otro bloque como lo mencionó muy bien Sebastián es el bloque de 26 y 28 gigahertz donde tenemos una cantidad de espectro continuo que se podría asignar a la industria móvil y con esto lograr lo que es la prestación de 5G al pleno potencial del estándar aquí ya hay dos países que asignaron licencias Estados Unidos y Japón Estados Unidos va a continuar el próximo mes bueno en noviembre con otro bloque de subasta y Japón que asignará licencias en marzo del próximo año estos tres países generan un bloque de 500 millones de personas y no es una casualidad que son países que se produce mucha electrónica de consumo los gobiernos pueden apoyar liberando espectro realizando pruebas pilotos fomentando lo que es la cooperación entre diferentes industrias como vimos son 10 industrias fomentando lo que es el rápido despliegue políticas para el rápido despliegue de construcción de sitios y más fibra a las radiobases en cuanto a la cantidad de espectro la recomendación es que abajo de 6 GHz se liberen 1940 MHz de espectro 60 MHz de espectro y en las bandas milimétricas un mínimo de 15 GHz de espectro estos son los reportes perdón los informes que tiene la UIT y finalmente un tema fundamental es una revisión de las políticas de precio de espectro que es una posible barrera para el despliegue quinta generación va a requerir hasta 20 veces el espectro que un operador tiene hoy en bandas LTE y los precios que se han pagado tradicionalmente por licencia de espectro no son sostenibles eso es es necesario llegar a una revisión muchas gracias bueno muchas gracias José ya vimos un poco las condiciones de política las condiciones técnicas que necesita el despliegue de quinta generación Pablo nos querés contar un poco más sobre las condiciones económicas que se tienen que generar en la región para el desarrollo de quinta generación muchas gracias Carolina y muy buenas tardes a todos la verdad que estoy muy contento y muy impresionado por este por este por este evento por este encuentro y por las palabras que hemos escuchado en esta mañana por parte de la ministra y por parte de la directora de la ANE yo soy chileno soy ex subsecretario o ex viceministro de telecomunicaciones en el gobierno de la presidenta Bachelet del año 2006 al año 2010 y desde el año 2012 estoy a cargo como director ejecutivo de la asociación interamericana de empresas de telecomunicaciones y la verdad que quiero confesarles que me da un poquito de envidia escuchar a la ministra esta mañana la fuerza de sus mensajes la claridad de sus planteamientos y me parece que y lo comentaba hace unos días atrás en un foro en Santiago que si yo tuviera que elegir y tuviera que apostar por qué país va a ser el que más va a liderar los avances en los próximos años y posiblemente ser el primero en llegar a 5G en mi top 3 está Colombia sin duda y creo que eso da cuenta de que se han hecho bien las cosas y que se están haciendo bien las cosas yo quería compartir algunas reflexiones bien en línea de lo que planteaba la ministra esta mañana y que me parecen que son fundamentales para no perder de vista en la discusión yo soy economista no soy ingeniero a veces con las bandas me empiezo a enredar pero bueno trataré de hacer una reflexión que sea valiosa para ustedes lo primero y lo decía la ministra con mucha claridad estamos hablando de un tema que es fundamental que es un tema que es central la digitalización es clave para la transformación productiva de América Latina América Latina es la región del mundo en la que menos creció la productividad en los últimos años a pesar del crecimiento económico que ha sido positivo es la región del mundo donde menos ha crecido la productividad y eso es fundamental tiene que ver con nuestra capacidad de crecer en el futuro dice un informe de McKenzie que si no somos capaces de corregir el rezago que tenemos en materia de productividad el crecimiento económico de los próximos 15 años será entre un 40 y un 50% más bajo que el crecimiento económico de los 15 años anteriores por lo tanto la productividad es central y eso sin duda tiene mucho que ver con la digitalización hay una clara relación una relación directa entre la incorporación intensiva de tecnologías de la información y la comunicación con la posibilidad de generar condiciones de mayor crecimiento a través de la productividad por ello es que cerrar la brecha digital es un objetivo de política económica no solamente de política económica también es un objetivo moral es un objetivo ético y desarrollar una infraestructura de conectividad de clase mundial que sea soporte para la transformación productiva es central por lo tanto la discusión respecto de las inversiones en infraestructura de conectividad es una discusión absolutamente fundamental en lo que viene y acá unos elementos de contexto que es importante tener presentes lo fundamental es que a diferencia de otras infraestructuras en el ámbito de las telecomunicaciones la infraestructura es fundamentalmente privada el gran porcentaje de la inversión en el ámbito de la infraestructura de conectividad digital es privada y la industria en general si uno compara los ratios de inversión en relación a los ingresos lo ha hecho bien la industria de las telecomunicaciones de América Latina invierte más en proporción a sus ingresos que otras industrias de América Latina y la industria de las telecomunicaciones de América Latina invierte más en relación a sus ingresos que otras industrias de telecomunicaciones del mundo sin duda esa es una buena noticia pero el requerimiento las necesidades de inversión que se necesitan para que tenemos que movilizar para lograr esos objetivos de cerrar la brecha digital y de disponer de una infraestructura de clase mundial son brutales son inmensos necesitamos invertir en los próximos años más de lo que se ha invertido en los últimos 10 años estimaciones preliminares indican que son del orden de 260 mil millones de dólares en los países de América Latina si queremos alcanzar los estándares de la OECD entonces el primer mensaje que quiero transmitir y que parece que es evidente pero es fundamental porque además estamos viendo en América Latina que esto se pone muchas veces en discusión es que el factor más relevante para poder generar un entorno que favorezca las inversiones es la certidumbre es la certeza es la seguridad jurídica esto es un aspecto central las inversiones las hacen los privados los privados tienen que confiar en los países y en las economías para que esas inversiones se puedan materializar segundo elemento que me parece que es central y no he entrado todavía a hablar de telecomunicaciones es la calidad de las políticas públicas y acá dos elementos que son extremadamente preocupantes el indicador de facilidad para hacer negocios que elabora el Banco Mundial dice que América Latina ha perdido posiciones respecto de los países de la OECD estamos hoy más lejos que el promedio de los países de la OECD en las facilidades para hacer negocios es una mala noticia y tenemos que revertir aquí el segundo elemento es también muy importante tiene que ver con el análisis de los factores de competitividad del World Economic Forum y es la calidad de las políticas públicas en cada uno en todos y en cada uno de los factores de políticas públicas que analiza el World Economic Forum América Latina sale última última y está claramente demostrado que hay una correlación directa entre calidad de políticas públicas e inversión en infraestructura entonces acá tenemos claramente un desafío importante y ningún país de América Latina lo ha hecho particularmente bien si uno analiza las comparativas regionales Colombia está en la media de América Latina hay algunos países que lo han hecho un poco mejor pero ninguno se destaca especialmente entonces las políticas las políticas públicas relacionadas con el espectro radioeléctrico son fundamentales y tienen que ser buenas políticas y tienen que ser buenas políticas que tengan los objetivos claros y que sean facilitadoras de las inversiones y este es un tema fundamental por una razón que es no menor y es que no hay instrumento de política pública en el ámbito de las telecomunicaciones que sea más poderoso que la asignación de espectro radioeléctrico la asignación de espectro radioeléctrico gatilla inversiones la asignación de espectro radioeléctrico puede favorecer objetivos de cobertura puede favorecer objetivos de calidad o puede favorecer objetivos recaudatorios en cuyo caso se pierden elementos de inversión entonces necesitamos inversiones en conectividad y eso en un contexto que es complejo para la industria de las telecomunicaciones los ingresos están en una curva más bien de estabilidad un dato que todos conocemos pero que cada vez que uno lo repite es particularmente llamativo y es que los ingresos por usuario es decir lo que cada uno de los usuarios de América Latina contribuye a remunerar las redes las inversiones en infraestructura que es el ARPU el Average Revenue Per User han caído a una velocidad brutal en América Latina estamos cerca de los niveles de África por debajo de 10 dólares al mes en países de América Latina ya estamos en 6 dólares al mes cuando uno se compara con Suiza o se compara con el primer mundo donde tienen ARPU del 35 dólares al mes de 40 dólares al mes pues bueno hay un problema allí porque no podemos pretender tener la infraestructura de Suiza que tiene ingresos por usuario de 40 dólares al mes con la de nuestros países con ingresos por usuario de 6 dólares al mes es un desafío es un desafío además en un contexto en el cual los costos de despliegue de redes van aumentando y tenemos un mercado que es cada vez más dinámico como consecuencia de la convergencia entonces un elemento central en la discusión de política pública es qué cosas aceleran las inversiones y qué cosas inhiben las inversiones y muy rápidamente y voy terminando acá las empresas lo que tienen sobre la mesa son alternativas de inversión alternativas de inversión en la industria de las telecomunicaciones alternativas de inversión en la industria farmacéutica en la industria del real estate las inversiones se mueven a nivel global y por lo tanto lo que tenemos que asegurarnos es que los proyectos asociados a la infraestructura digital sean proyectos atractivos proyectos rentables y algunos elementos y lo que uno tiene como inversionista sobre la mesa son proyectos distintos proyectos